Sí, hola mis queridos cracks de GSM, ¿cómo están? Y hoy estamos aquí con un nuevo video más para el canal, cracks Ya tenemos aquí a un nuevo dispositivo, este es un Samsung Galaxy A11 En la cual vamos a hacer un reemplazo de pantalla o un cambio de pantalla como quieran llamarlo Ok, entonces cracks, sin decir más, vamos a comenzar En este caso, este modo es muy sencillo, también cracks Vamos a empezar primero por la tapa como siempre Y en este caso la tapa es nada más a presión Pero, ok, ok, un momento, en esta parte vamos a ver Primero vamos a pasar a retirar lo que sería la tarjeta SIM o la memoria SD card Pero, perdón, esa herramienta que tiene ahí para poder colocar eso Y entonces primero retiramos eso para que sea muchísimo más sencillo Ahora, una vez que hayamos retirado, lo siguiente es retirar la tapa Pero en este caso vamos a empezar de la parte donde está el... Donde hemos retirado el slot de la tarjeta SIM o la memoria SD card Empezamos de esa parte más o menos, ¿sale? Porque al lado de la cámara, al otro lado, básicamente está el flex que conecta la huella dactilar Entonces, para no dañar eso, vamos a empezar por este lado Y así va a ser muchísimo más sencillo Tratamos de presionarlo con una paleta más o menos como esta Ok, presionamos a todos los borders Recuerda que es nada más a presión, no tiene ningún pegamento la tapa Entonces, esto va a resultar un tanto sencillo Ahí estamos en la parte inferioría de la tapa Ok, entonces pasamos hasta ahí Y ahora, cracks, una vez que hayamos llegado hasta ahí Básicamente ahí, como podrán ver, tenemos aquí al lector de huella Que el flex conecta más o menos por este lado ¿Sale? Entonces, para poder evitar dañar eso Lo único que vamos a hacer es, tratamos de levantar por este lado Ok, ok, un momento Esto vamos a colocarlo aquí Tratamos de levantar por este lado de aquí Un poquito más hasta arriba Para ya poder, ok Vamos entonces a levantar, ok, un momento esto ¿Sale? Una vez que más o menos esté levantado Ok, un momento Vamos a levantar esta esquina más ¿Sale? Las esquinas normalmente son un poquito más Eh, un poquito más Sustienen un poco más básicamente la tapa Entonces son un poquito más fuertes ¿Sale? Así que ya una vez que hayamos retirado la otra esquina Vamos a levantarlo un poquito En este caso es muchísimo más fácil nada más con la mano En este caso, como estoy con guantes Se me dificulta un poquito más Pero muy bien Una vez que hayamos levantado más o menos esta altura Vamos a pasar con el dedo Ok, ya está Como podrán ver, ya lo hemos levantado incluso de la cámara La parte de la cámara un poquito arriba Vamos a, eh Ok, ok Esta parte vamos a elevarlo un poquitito Bueno, han visto la parte de la cámara incluso ya está un poco elevado Ok, ok, un momento Ahora sí, vamos a Una vez que hayamos levantado más o menos esta altura La parte de la tapa Vamos a esto Colocarlo hacia adentro ¿Sale? Nada más lo empujan Nada más empujan el lector de huellas Y como podrán ver si se puede ver Ya está adentro Muy bien Una vez que hayan hecho eso Ya será muchísimo más sencillo Básicamente ya no está conjunto con la tapa ¿Sale? Entonces ahora sí ya podemos retirarlo Como podrán ver La tapa ahí ya se retiró Es básicamente lo hemos presionado hacia adentro Para que el lector de huellas se quede en el dispositivo ¿Sale? Muy bien Entonces una vez que tengamos aquí al lector de huellas Vamos a pasar a retirarlo Pero antes de retirarlo Básicamente ese flex se encuentra protegido Por una tapita que está aquí arriba Ok, ahora les muestro Hay una tapita que está más o menos aquí arriba Muy bien Como pueden ver esta es la tapita Entonces vamos a pasar a retirar ambas tapas La parte de abajo como la parte de arriba En esta parte son nada más muy poquitos pernos Si no me equivoco son tres tornillos Perdón, son tornillos Entonces ok, vamos a retirar esto rápidamente Muy bien Aquí también Y aquí también Y ya está Nada más son tres pernos Y entonces esto Esta tapita vamos a pasar a retirar No retiren todos los tornillos de la parte superior Nada más son tres Nada más esto Nada más esta tapita Y ya está Ahora sí Los siguientes de la parte inferior Si van a retirar En este caso cracks Traten de recordar Porque en esta parte En la parte inferior Ok, ahora les voy a mostrar Ok, ya está Ya está Ya hemos retirado con esto Lo que sería el lector de huellas Muy bien Y entonces vamos a desconectar la batería también El flex que tiene ahí la batería conectada al dispositivo Ok, ok Un momento Ahora sí Cracks En esta parte de aquí abajo Tiene tres pernos Tres tornillos blancos en la parte superior Y tres tornillos negros en la parte inferior Entonces esto Traten de ordenarlo Por ejemplo Muy bien Vamos a pasar a retirarlo rápidamente Seguramente al momento de que estén retirando Ya se van a dar cuenta Que hay tornillos de color negro En ahí abajo Aquí ya lo retiré Y entonces nada más acuerden De su posición Básicamente el tamaño es casi el mismo Solamente que los tornillos negros Sujetan un poquito más Entonces es mejor colocarlo En el color de donde lo sacaron Pero ok Esto también es un tanto sencillo Así que no se preocupen Se van a dar cuenta seguramente rápido De que lugares sacaron Ahora Nos vamos a ir a retirar La tapita Y ya está Muy bien Un momento Esto déjenme ponerlo por aquí Y ya está Ok cracks Ahora sí Lo que vamos a pasar a retirar En este caso Muy bien Ya sería la batería Ok Pero antes vamos a retirar Estos flex que tiene conectado aquí Este también Muy bien Ya está Esto también ya lo vamos a retirar de una vez Esto lo que acabo de retirar ahorita Es básicamente lo que está conectando hacia la antena Entonces eso también lo desconectamos Y ya está Cracks Muy bien Un momento Vamos a pasar a retirar también esto Esto sería básicamente la tarjeta que viene en la parte inferior Entonces vamos a retirarlo O sería del puerto de carga Entonces vamos a ponerlo por un costadito también Y ok Ya con esto se estaría retirando básicamente Todo lo que es de la parte inferior Y muy bien Ok Un momento Ahora sí En este caso Para poder retirar cracks Esta batería Uno sería poniendo una plancha de calor Con calor Para que el pegamento así se suavice Y poder retirarlo con una paleta ¿Sale? Lo segundo sería como en este caso Voy a utilizar alcohol isopropílico Para suavizar el pegamento ¿Sale? En este caso pueden echar el alcohol isopropílico Por todo el borde Como pueden ver Así para que este también suavice Básicamente al pegamento Pero cracks Si en tu caso Este pegamento se encuentra Muy muy fuerte Y no lo puedes retirar Ni con esto Es recomendable pasarlo con plancha de calor ¿Sale? Lo ponen de la parte Del lado de la pantalla Lo dejan un aproximado de 4 minutos Más o menos Y pasan con esta paleta Como esta En mi caso Nada más Estoy utilizando alcohol isopropílico Y Ok, ok Vamos a probar Muy bien Como que está un poquito duro Por este lado Pero ok En este caso Si ya ingresó esto Entonces voy a echar un poquito más De alcohol isopropílico Muy bien Un momento Y Ya está Muy bien Ahora sí Repito Si en tu caso está muy duro Te recomiendo Que pongas a la plancha de calor Incluso te ayudes con un alcohol isopropílico Así para que salga esto Muchísimo más fácil Ya lo tenemos aquí retirado Y entonces vamos a ponerle por este lado Sale Ok Ahora sí Ya lo tenemos aquí Vamos a pasar por ya Por la plancha de calor En este caso Para la pantalla Vamos a dejarlo por un aproximado de 4 a 5 minutos Más o menos Una vez que haya pasado el tiempo Ya pasamos a retirar el dispositivo Y entonces Ahora sí Ya está Básicamente El pegamento de la pantalla Está suavizado Entonces ya con esto Podemos pasar a retirar la pantalla Sale Incluso con este mismo calor Puedes retirar la batería Así Ambos de uno solo No hay ningún inconveniente Muy bien Ahora sí Vamos a buscar el borde Que esté un poquito más suave Muy bien Vamos a poner aquí Este al parecer No Mejor vamos a volver aquí A la parte de arriba nomás Creo que está muchísimo más suave Si en caso Cracks Otra recomendación Es que si en caso Ya pasó los 5 minutos Supongamos en la plancha de calor Y todavía sigue un poquito Duro Todavía sigue duro Te recomiendo que lo dejes Otros 4 minutos más Para que básicamente Esto sea muchísimo más suavizado Como habrán visto La temperatura Estaba a 100 De la plancha de calor Entonces Muy bien Ok Aquí vamos a seguir Retirando esto Ya está Ya ingresó Entonces Ok Como pueden ver Ya ingresó Muy bien Ya está Aquí en la parte Ok Ok Un momento Vamos a pasar a retirar esto Y Ok Ya lo tenemos aquí Ok Y ya está Esta parte también Vamos a empujarlo Un poquito Ok Ok Un momento Un momento Y Ok Ya está Muy bien Ahora si En este lado Cracks En la parte de atrás Como habrán visto El flex Eso les iba a comentar Hace un rato El flex está Como que pegado Así que es muy probable Que no se salga Fácilmente Nada más lo que hacen Es primero retirar este flex Porque se encuentra pegado Ahí a la placa Ok Ya está Ahora si lo van a retirar De una manera muy Muy sencilla Ok Como pueden ver Ya está Así de sencillo Cracks Ya tenemos La pantalla Afuera Muy bien Ahora si Lo siguiente Que vamos a hacer Y esto cracks Tómalo siempre en cuenta Es limpiar Los bordes Donde vamos a pegar La pantalla En muchos casos Podría ser muy distinto Pero el principal objetivo Es limpiar el pegamento De la anterior pantalla Pero en muchos casos Podría haber restos De la pantalla anterior Cuando se encuentra Esta muy muy rota En este caso Se podría haber Incluso más restos De la pantalla Entonces en este caso No hay mucho de eso Entonces más voy a limpiar El pegamento Ok Vamos a pasar Por todo este lado Ok Un momento Y ahora si Vamos a terminar De limpiar Con esto más Un momento Vamos a pasar El cepillo Por todo el borde Ok Ya está Muy bien Un momento En este caso Yo estoy utilizando Esto que succiona El aire En este caso De la cámara Pero eso es Nada más opcional No te preocupes Puedes hacerlo Con un hisopo O algo sencillo O algo similar Y si no hay nada Pues no hay ningún inconveniente Nada más Hice eso para la cámara Para que quede todo Muy muy bien Y entonces Ok Ahora si Nos vamos con el pegamento 7000 Por todo el borde Como siempre Ok ok Un momento Déjeme sostenerlo Esto muy bien Y ya está Vamos a empezar Por este lado En este lado Cracks Tenemos un sensor Pero ok Vamos a empezar más Por la parte de abajo Mejor Ok Por este lado Empezamos por ahí Por todo el borde Como pueden ver Es un tanto sencillo Nada más Es tener un poco De pulso Para poder Pasar Dibujar Lo más recto Que podamos Por todo el canto Y ya Ya estamos dibujando Aquí como pueden ver Es darle lo más recto Incluso cuando Nada más lo pones En una mesa Está firme Es muchísimo más sencillo En este caso Como estoy sosteniendo Con la mano Incluso se me dificulta Un poquito más Pero ok Ya estamos Por finalizar con esto Y muy bien En esta parte Vuelvo a repetir Hace un momento Básicamente Por esta parte De aquí En la parte superior Que sería esto Se encuentra Ok ok Un momento Se encuentra un sensor Así que esa parte Si gustan No hay problema Si no lo pegan ¿Sale? Porque nada más Quedará esa parte Entonces no hay problema Si no Háganlo con mucho cuidado Nada más por el borde ¿Sale? Si gustan Voy a dar un ejemplo aquí Si gustan Supongamos Que se pasan Y pegaron Y pegaron Al sensor Se pasaron Hasta el sensor No hay ningún problema Todavía tiene tiempo Pueden limpiarlo Ok Pueden limpiarlo todavía Lo que sería el sensor Si en caso Se pasaron Porque todavía Están a tiempo Ok Muy bien Entonces una vez Que ya esté el pegamento Ahí en todo el borde De la pantalla Ahora sí Vamos a esperar A que esto seque Por un aproximado De 3 minutos Más o menos 3 a 4 minutos Y entonces Una vez que pase Este tiempo Normalmente recomiendo A que dejen El pegamento secar Un poquito Tampoco del todo Nada más unos 3 minutos Para que este Sujete muchísimo mejor ¿Sale? Entonces para que tampoco Salga mucho Hacia la parte exterior El pegamento Una vez que pongamos La pantalla Ahora me van a entender No se preocupen Nada más Les recomiendo Que dejen ese tiempo Muy bien Entonces ahora sí Aquí con la nueva pantalla Acabo de retirar Un pegamento No sé si habrán visto Claro que sí Vieron Y estoy pegando Ahí en la parte superior Aquí claro que sí Donde estoy sujetando Ahí Acabo de retirar Tenía como un plástico Más o menos Que retiré Y eso vamos a hacer Que pegue a la pantalla Una vez que lo retiren Vamos a pegar eso A la pantalla Esto vamos a doblar Un poquito hacia arriba Esto también Para que ingrese Ya básicamente Ahí tenemos Dos aperturas Para que ingrese El flex Hacia la parte de atrás Muy bien A ver Un momento Esto vamos a ponerlo Por aquí Ok ok Un momento Un momento Aquí Esto ya vamos a pasar A colocarlo Recuerden cracks Centrarlo bien Nada más Incluso como podrán ver Ahorita el pegamento Está todavía suave Entonces Centrarlo Es muchísimo más sencillo Y también Normalmente Las pantallas nuevas Contienen Un Básicamente como un seguro En la parte de la cámara Nada más lo retiran Muy bien Ahora sí Vamos a pasar a colocarlo Entonces Ok ok Un momento Por este lado Y algo así Recuerden cracks Que hay dos flex El otro es pequeñito Y el otro es grande Sale Ok ok Vamos a tratar De centrarlo bien Esto Y muy bien Centrarlo en este caso Es mucho más sencillo Ok Como podrán ver Ok ok Ya estamos a enfocar Esto Y ya está Nada más Presionan con su dedo Un poco Una vez que esté Un tanto centrado Ok Ok Ya está Como podrán ver Hacer el cambio de pantalla No es cosa del otro mundo Es un tanto sencillo Y ya lo tenemos aquí Muy bien Ok cracks Otra recomendación También es darle Que antes de que pongan Peguen Pongan el pegamento Hacia la pantalla Les recomiendo también Que prueben su pantalla Para que todo esté Correcto Sale Supongamos que la pantalla Sale solamente De color blanco O no funciona Como ustedes esperan En este caso Les recomiendo A que prueben Todavía sin colocar El pegamento Sale Así nada más Lo prueben Sin el pegamento Colocan Conectan el flex Y todo Lo encienden Y prueban Que todo funcione Correctamente En mi caso Ya todas las pantallas Han sido probadas Así que Por eso es Por eso es Que la razón Que le pusimos Ya directamente El pegamento Muy bien Ahora si vamos a ir Por el flex Primero Para poder colocar el flex Ahora han visto Que hemos retirado el plastiquito Primero Antes de pegar a la tarjeta Les recomiendo Que conecten el flex Muy bien Una vez que conecten el flex Ahora si recién Le da Ok Presionamos para que se pegue Porque tiene un pegamento Incluso en la tarjeta Todavía había el pegamento Y aquí acabo de retirarlo Y hacen algo así Como esto Básicamente Para que quede Todo perfecto Sale Ok Ahí si va a quedar Todo muy bien adaptado Ok Esto vamos a presionarlo Todavía un poco Recuerden que ahí encima Todavía va la batería Muy bien Y ya lo tenemos aquí Ok Ok Un momento Eso Déjenme presionarlo Ok Ya está Muy bien Ahora si vendría Ya la batería Ok Un momento Incluso al hacer eso La pantalla se va pegando Un poco más Porque seguimos presionando Muy bien En este caso Cracks Pueden utilizar Otro pegamento Si en caso ya la batería No pega Pero en este caso Vamos a pegar nada más Con su pegamento original Que tenía Este dispositivo Porque todavía Esa batería contaba Con su pegamento Entonces nada más Pueden pegarlo con eso Porque ese pegamento Es muy muy fuerte Entonces vamos a volver A conectar ahí A la batería Repito Si en tu caso Supongamos que la batería Ya no pega Puedes utilizar El mismo pegamento De la pantalla Otro pegamento Que tenga doble cara Puedes utilizar eso Y también Ok No hay ningún inconveniente Todo estar ok Ahora si Vamos por la tarjeta De la parte inferior Donde entra El puerto de carga Colocan primero De este modo De la parte superior Ok ok Vamos a Porque ahí tiene Como un ganchito Más o menos Y luego presionamos Hacia la parte inferior Ya está Ok ahora si Vamos a conectar Ok ok Un momento Esto presionamos Y hasta conectamos El flex Que desconectamos Hace un momento Y también El flex Perdón Eso más o menos Que sería como un cablecito Como un flex Que sería de la antena Que también Desconectamos Hace un momento Vamos a conectarlo Esto es Repito Esto es muchísimo Más sencillo Cuando es nada más Con la mano En este caso Estoy con guantes Y se me dificultó Un poquito ¿Sale? Entonces vamos a conectarlo Ya desde aquí Muy bien Un momento Y ya está Ok Ahora si Vamos cracks Por Antes de colocar La tapita Recuerda conectar Antes En este caso Vamos a conectar Estos flex también Pero antes Vamos a poner En la parte superior Primero sería El lector de huellas Muy bien En este caso Colocamos la tapita Allá debajo Y también cracks Recuerda conectar Perdón Recuerda colocar bien Los pernos Muy bien Ok Porque los pernos Son de los De color negro En la parte de abajo Y los de color blanquito En la parte de arriba Muy bien Aquí ya pasamos a conectar El Ok Un momento Y ya está Y ya está Eso sería El lector de huellas Y aquí sí Pasamos a colocar Lo que sería Su tapita Porque ese flex De lector de huellas Está protegido Con esto Entonces colocamos Ya la tapita En este caso De la tapita Si los pernos Son lo mismo Son los de color Blanquito Obviamente Pero no hay ningún problema La posición Ni nada de ello Muy bien Un momento Y ya está Vamos a Vamos a pasar A armárselo ya Como pueden ver Ahora sí Nada más Nos quedaría Armar lo que desarmamos Es muy muy sencillo Ya esta parte Ok Vuelvense a colocar Los pernos Y todo ello Y ya está En la parte inferior Repito Los pernos blancos Eran en la parte de arriba Y los pernos de color negro Eran en la parte de abajo Muy bien Entonces vamos a pasar A colocarse esto Rápidamente Ok Ahí tienen las posiciones Básicamente Imagino que ustedes Se acuerdan más o menos De donde retiraron Entonces esto Se les va a facilitar Mucho mucho Ok Vamos a esperar Aquí un momento Colocamos Colocamos Y colocamos aquí también Ya está Cracks Y ahora lo último Ya sería la tapita Ok Como habrán visto Wow Ok En este caso Trata de centrar Lo que sería El lector de huellas Para que quede todo ok Muy bien Un momento Vamos a colocar esto Por este lado Recuerda que esta tapa Es nada más a presión Pero te recomiendo Que empieces Por los botones Sale Empieza Los botones En este caso Se encuentran Al lado de la cámara Entonces te recomiendo Que empieces por ahí Por los botones Y luego por el otro lado Que así se te va a facilitar Mucho Esto al momento De colocar esta tapita Y ya está Muy bien Cracks Ahora sí Ya lo tenemos Es nada más asegurarte Que todos los lados Estén bien presionados Estén todo ok Muy bien Vamos a pasar a revisar Entonces un momento todo Y ya está Ahora sí Cracks Nada más Nos tocaría Básicamente encender Pero antes de eso Te recomiendo Que hagas una limpieza Todo el borde Recuerda que al momento Recuerda que al momento De colocar la pantalla De presionarlo Es muy probable Que haya salido Un poco de pegamento Hacia la parte exterior Entonces nada más Asegúrate de limpiarlo todo En este caso Lo estoy limpiando Con alcohol isopropílico También Ok vamos a retirar Estito Y ya está Ya retiramos El protector de pantalla De lo que sería De esta pantalla nueva Muy bien Y ahí lo tenemos Ahora sí Vamos a pasar a encender Y Cracks También otra recomendación Que les puedo dar Es que le digan Al cliente Que en este caso Que cuando ya es Un cambio de pantalla Se recomienda utilizar Ya un protector De vidrio Para la pantalla Para que así Este sea muchísimo Más protegido Porque recuerden Que ya no es Como el original Como normalmente Venía Al momento de comprar De la misma tienda Ya no es lo mismo Entonces se recomienda Utilizar un protector Tanto como la parte de atrás Como un protector de vidrio Ok entonces Aquí vamos a probarlo ya Vamos a hacer Ya el testeo De una vez Para ver que tal quedó Ok aquí está todo Ok en este caso Les recomiendo también Que prueben Lo que sería El brillo La densidad Muy bien Aquí vamos a probar Pueden probarlo incluso Testeando con el asterisco numeral Cero asterisco numeral Pueden testearlo con eso también En este caso Vamos a probar nada más Algo así Ok como podrán ver El brillo Está todo ok Muy bien Ok vamos a probar Ya ya está Incluso pueden arrastrar Una aplicación Para todos los bordes Para que prueben todo Y entonces Eso fue todo Por este video Cracks En verdad espero que te haya gustado Que te haya servido Que es lo más importante Y como siempre entonces Yo paso a despedirme No olvides suscribirte Y activar la campanita Que está por aquí abajo Déjanos tu like Esto Esto es GSM Prime Y yo Pues yo soy David Vega Y nos vemos en el próximo video Bye